Una verdadera trocha es la que a diario deben recorrer los docentes de la región del Catatumbo para poder llegar hasta las aulas de clase para formar a sus estudiantes, pues debido a la ola invernal que se ha venido presentando, algunos tramos viales de la región, especialmente las vías de acceso al municipio de San Calixto, se han visto afectadas, lo que perjudica a cientos de niños que se forman académicamente. En repetidas oportunidades, la comunidad ha pedido una pronta intervención en las vías terciarias, pero esto no ha sido posible por parte del gobierno local, departamental y nacional, quienes han prometido proyectos de inversión social para el Catatumbo, los cuales aún no han sido desarrollados.